¡Suscríbete al canal! 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 El gol del Viruta Vera La pelota que va para Agustina Leone Va Leone, atención es buena Leone, termina rebotando Necesitó otra gravitación en el marcador A ver esta Prato Enseguida te voy a decir algo al respecto Espero que esto no le haga cambiar el rumbo Y arriesgó No puedo bastigar, le queda a Hermes Y este Gago, Rianio, Gago Qué linda combinación, Hermes La tira por un costado, por adentro esperaba Rianio Este reclamo de la gente Local ya lavado, mirando Grana con Ledesma Otra vez con Grana Bucarriano, saca de cabeza Barre Sebastián Carrera, la espera Matiolo La abrió para Barrios Al cruce Barrabufe Otro entrenador que tiene El equipo de Rafaela O sea que fue dirigido por el bicho Flota En Arsenal, claro, tenés razón Ahí fue cuando no lo sacó Este es Rasic Y ahora la pelota está pasando por Nacho Fernández Se viene Fernández, se encarza Fernández Hay un buen hit de Ramufe Un corto, claro, saca Nuevamente Luchans El sombrero de Luchans La vez la venida perdiendo con Music Se equivocaron la jugada directamente La regaló Ahora interviene Ayala La pelota Román Estaba llegando a Flandi Muy bueno Camoranesi Ahí está Camoranesi Y si se abre el regaillo Va para Zuculini La pelota anticipa a Ramufe Bien por el Ramufe Zuculini Ilumina de Pol Que bien que la hizo Dos por el camino Va Rodrigo Tres campeones El cabezón Sánchez De primera para Grana Que bien se mandó Cafú Ya le picó Toraza Pelota para Toraza Lo tiene Matos en el área Quiso meter en el centro Toraza Y al cabezón Sánchez Que se rehizo Gran recuperación de pelota Todos los aplausos Todos son para el cabezón El Ramufe Que lo anticipó a Toraza Es Matías Aguirre Garay La bruja Verón Viene acompañando Ahí está Juan Sebastián Verón El toque genial De primera Para Patito Rodríguez Buena marca de Ramufe Pero uno quiere que parezca más Claro Aquí está Ramufe Levanta la pelota Ramufe Para buscar Luchan Buena de Luchan Aquí está Luchan Con la de Palo Luchan Pegale con derecha Abre la pelota Viene el centro A frente a tres Abrió bien para Toraza Toraza la tiene Juega Aguanta la marca de Luchan Tocó para Cabrini Bajo el de abajo Ramufe Ganaba el de la nueve Para todo el terreno de juego A buscar Cámpora Atención Que venía Cámpora Que se acaba La pelota de Rodrigo Ramufe La luz La pelota la tiene Por aquí Toledo Y siempre que se busca Entrenador en patronato Hay un nombre que empieza a sonar Y hoy ya te voy a contar Aquí se viene buscando Banfield Aquí se viene el taladro En el arranque del segundo tiempo Buscando Chávez Y si existe Chávez Espera Silveira por adentro La marca Por allí cerrando Despeja Vega La gente pide penal La tiene Bou Juega Bou para Sotilo Sotilo para Bou Se viene Olimpo Uy le picó mal Justito Justito Ramufe Porque el pique Iba a favorecer a Bou En la carrera Salta Barrales Raymonda Israel Levic Abriendo sobre el costado Y aquí se viene Bacunidos Atención Que le busca por aquí Sánchez Paredes Es el centro que viene Contra el área Termina sacando bien Ramufe Otro bochazo más Va cerrando Ramufe Llega primero Cerutino Llega primero Ramufe Y lateral para Sarmiento Frente al área de Huracán El Pitti Martínez Va para Ceruti Frena Ceruti Sigue Ceruti Ceruti hacia adentro Para Tamburelli El cruce de Ramufe Pepino La revolea ahora Pepino Encina metió el taco Para Toledo Va Toledo Enganche va Pasa y va Toledo Tiene que enganchar Es muy zurdo Toledo para Encina Es Ramufe Ferreiro que la saca La cruza Pérez El mono Upa Marcó Ramufe Casi le hace falta El jugador Acuña Acuña juega por afuera Llega por aquí Para buscar Pereira Díaz Pereira Díaz Que iba Sale jugando ahora Es Ramufe Va al piso Ramufe Muy amable señor Julián Brico Gracias Control del balón Otra vez Pereira Díaz Marca Barrientos Gutiérrez con la posesión Descargó para la llegada De Ramiro López De primera En dirección de Pérez Gana Es Ramufe Ahí lo marca El delantero blanco Buse Es Ramufe La cambió para el vértice El van de espera Gonzalo Martínez Juega la pelota Con Zacarías Aguanta Zacarías El pelotazo Para Chávez Va Chávez Contra Ramufe Otra vez Ramufe Que patea todo lo que tiene Al alcance Del pie Va saliendo con Garré Largo bochazo para Chávez La tiene Chávez Presiona Ramufe La aguanta Chávez Va hacia el centro Gana Ramufe Ya la tiene Hernano García Ya le pega fuerte Garré Va corriendo Chávez La tiene Chávez Al cruce Ramufe El tiro de esquina Para el mirante El centro para Rosales Atención Se viene Uñón El centro Arriba Velázquez Con Correa Le queda Ramufe ¡Eh oh! ¡Eh oh! ¡Eh oh! ¡Eh oh! ¡Eh oh! Quiroga y Domínguez Los dos centrales aparecieron en la contra La tiene Matos, la abarcación había sido De Rodrigo Ramuspe, el ex Lanús Mendes La sacaba Gabriel Mendes, el pase para Bazán Buen anticipo de Ramuspe Lícito, limpio, va Ramuspe Espera Jara, espera Jara El centro que vino, Jara está adentro Y Ramuspe centro que viene El cabezazo de Ramuspe Se mueve Barrales Se mueve Correa, se mueve Vendaño Este Ramuspe, el cabezazo Mauche la pide Allí aparece Mauche, va Mauche Que era Mauche Sitanich lentamente llegando al área Sigue Y lo de la golpe es entendible Porque con poco unión Allí por el costado de Velázquez, por izquierda Lo inquieta por aquel sector A las espaldas de Quintero El caño de Ramuspe, sobrecalor Compaña Figueroa La pide Urruti Se muestra Muñoz También Pérez Abrió Bernardi para Figueroa Está el primero Se viene Figueroa La tiene Figueroa Se acaba Ramuspe La dobilito Penco La dobilito Penco Que bien la hizo Lo encaró y lo pasó a Ramuspe Se frenó Penco ahora Cerquita del lapide Emanuel Mas No se la puede dar Emanuel Mas La controló Ahí se la marca de Ramuspe Vete Ramuspe Se dormía Mínez Ganó el de Ramuspe Cuando iba a buscar la pelota Pero Aquí está Ramuspe Lo muestra libre para recibir Ahí está Unión en ataque Recibe Rodrigo y Ramuspe En el área está Jara En el área está Velázquez El centro que viene El cabezazo de Jara El centro que viene Último hombre En línea de tres En el conjunto Argentino Ramuspe Se viene Ramuspe Ramuspe Venía En cero Dos partidos Los dos perdidos Atento para devolver Aparecía Ramuspe De muy buena tarea El sector izquierdo Calderón Calderón La dejaba para Graf La va ganando El Ramuspe La trae Verón Sigue Verón Lindo cambio de Verón Pelota a la punta Enzo Pérez Entró atrás El rechazo de Ramuspe Capurro La tiene Capurro Tira el fútbol Sobre la derecha Y aquí aparece para aguantar Y aquí aparece para aguantar la Graf La dejó en cancha Graf La saca después Se durmió Se durmió Ganó Ramuspe Se afianza Ramuspe La camiseta de Alonso Es que gana el Granato Buen cambio de torre Se viene Quilmes El rechazo de Ramuspe Busca Bante Que la juega Para el otro Chelo Se viene Carrosca Marca Es Ramuspe Recupera Ramuspe Chucarro La pica Chucarro Barraza Que va a meter Centro Barraza Que está Carrosca 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 Casa Parraza Có la Carrosca Carrosca Pro치� konsentas Carrosca Carroscina هم 分ice Car dealing Carroscina Carrasca Carrosca Carroscina Carros Conservative